Oh, yeah, chica fresa le gusta Disney, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini, solo beat no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero, dice que es muy mili-pili, me invito pa' a ir eso, dice que es bueno estoy, yeah, chica fresa le gusta Disney, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini, solo beat no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero, dice que es muy mili-pili, me invito pa' a ir eso, dice que es bueno estoy. Ay, 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 baile, me encanta, brinca como el calzano, me encaram arriba de ti, te es como un flan, la amo que se chica, claro que se me encanta, no pinta jamás te ama como que son un jibuán. Oh, yeah, chica fresa le gusta Disney, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini, solo beat no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero, dice que es muy mili-pili, me invito pa' a ir eso, Teneréi ishkudimari, Jagara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!